Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con ti, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su hija con oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Yo no sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró y me sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Tu sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su vida con la oscuridad Yo no soy si me extrañó Y al final me perdonó Yo no sé que ya no está Se me fue sin avisar Como el río o el mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé que ya no está Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Yo no sé que ya no está Lo que está No voy a irme Lo que está decidido No voy a irme Como la verdad No voy a irme No voy a irme ni si fuera Mi pedo